Bueno, la comunicación siempre tiene que tener al menos dos partes, ¿no? Algo tan evidente estoy diciendo. Y por supuesto que cuando eso lo llevamos a las relaciones de poder, a las disputas de poder, comunican todos. El poder político también se sustenta en la capacidad que tengas de comunicar y en la manera en que comuniques. Ya sabemos cómo comunican los medios monopólicos y ya sabemos cuáles son sus objetivos. Sabemos también que la comunicación está devaluada por algún sector de la política y a veces no se le da la importancia que realmente tiene. Hay un rol antipático ciertamente en ponernos a mirar si se quiere nuestro propio ombligo y cuando hablo de nuestro propio ombligo hablo de cómo comunica el gobierno nacional y popular o cómo comunicó, por ejemplo, el kirchnerismo para entender que más allá de que lo que el monstruo haga monstruo en términos de lo que significa Clarín y la nación, también hay que pensar qué se hace de este lado. En los últimos años del kirchnerismo se comunicó mal. Y al mismo tiempo, a aquellos que se comunicaba mal, se les sumaba la estigmatización de los medios. Se comunicó mal porque se comunicaba a través de consignas. La patria es el otro, el amor vence al odio, el candidato es el proyecto, vamos por todo. Claro, tenían un desarrollo conceptual, no hay duda, pero un desarrollo conceptual dirigido, apuntado a las quienes entendían y habían aprendido con H ese vocabulario. Ese vocabulario que hablaba de patria, que hablaba de que el amor vencía al odio, que el candidato era el proyecto, era un lenguaje para la militancia organizada y para los ya convencidos. ¿Sirvió? No. Todo lo contrario. Se cerró la comunicación en los últimos años, entonces se cerraron la posibilidad de sumar a nuevos interlocutores en el mundo de la comunicación del gobierno, de aquel entonces. ¿Qué se logró? Consolidar el núcleo duro, nada más. Mientras tanto, ¿qué hacía la derecha? Hablaba también con consignas. Se robaron todos, son todos chorros, pero esas consignas las nutrían de imágenes, la nutrían de un relato más amplio. Entonces te decían, son todos chorros, pero te mostraban los bolsos de López. Te decían, se robaron un PBI y te mostraban la rosadita. Te decían, a Nisman lo mataron y armaron una película de suspenso y de crimen y lo vendieron. ¿Está bien lo que ellos hicieron? Por supuesto que no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tienen claro a quiénes les hablan y qué es lo que quieren producir. Entonces explican todo fácil. Mirá, había un fiscal que denunció a la presidenta, la denunció de terrorista, al otro día el fiscal apareció muerto. Entonces, ¿quién mató al fiscal? La presidenta. Esa ecuación tan sencilla la instalaron. Claro, tienen los medios para hacerlo, por supuesto, la instalaron. Buscaron convencer. Y después empezaron, la puerta estaba abierta, le pusieron condimentos y instalaron el relato. Cuando a veces tenemos que explicar desde el campo nacional y popular, nosotros no usamos un lenguaje común. Y no explicamos las cosas a partir de definir a quienes le hablamos. La derecha siempre nos va a disparar, y eso está claro. Ahora, eso no nos quita la responsabilidad de comunicar con claridad. La maldad, las intenciones de Clarín y de la Nación, de acusar de impuestazo lo que hizo Axel, habla de su maldad. Ahora, si nosotros vamos a explicar un impuesto en la provincia de Buenos Aires que busca redistribuir, no podemos hablar de alícuota. No podemos hablar de porcentajes. Porque nuestros receptores están esperando un contenido social y político de la medida. Miren, en la provincia viven 10 personas, de las cuales 3 tienen tanta cantidad de hectáreas. Esas personas hasta hoy pagaban tanto. A partir de hoy van a pagar tanto. Y se va a redistribuir de tal manera. Así de sencillo. Porque son tarados, no. Porque no todos entendemos el mismo lenguaje. Y hay que explicarlo. ¿Sabe lo que vamos a hacer con este dinero? Esto. Insisto. Ellos siempre van a perseguirnos comunicacionalmente. Pero hay un compromiso de ser mejores también en términos de lo comunicacional. Cuando se habla desde el campo nacional y popular, se habla de patria, se habla de soberanía, se habla de independencia. Contenido político. Síntesis política. Identidad política tienen esas palabras. ¿De qué habla la derecha? Juntos. Si se puede. Felicidad. Vamos. Palabras que no tienen peso. Que son livianas. Ahora, yo me pregunto. El hombre que sale y la mujer que sale a las 6 de la mañana a tomarse un tren para ir a trabajar. Y vuelven a las 10 de la noche del trabajo con un salario que no les alcance. Que no pueden terminar de pagar las tarifas. O llevarle el plato de comida a sus hijos. Díganme qué aprenden primero. Si patria, soberanía, independencia. O juntos, si se puede, felicidad. ¿Cuánto tiempo tiene para poder desmenuzar nuestro contenido? Por tanto, quienes debemos cambiar la lógica comunicacional del contenido, somos quienes lo emitimos. Como reflexión final. Hay que comunicar con la intención de seducir. Hay que comunicar con la intención de convencer. Hay que comunicar con la intención de conducir. No podemos comunicar con la lógica de un paracaídas que cae y que todo el mundo lo tiene que entender. Hay que dejar de hablarle a los medios y hay que hablarle a la gente. Hay que dejar de hablarle al mercado y hay que hablarle a la gente. Hay que dejar de hablar en función de lo correcto y hay que hablarle a la gente con proximidad. Ellos le hablan a un sujeto zombie. Nosotros le hablamos siempre a un sujeto que per se lo creemos politizado. Las dos cosas terminan generando el mismo daño.